Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Espero que se encuentren súper bien. Hoy quería hacer algo diferente y es algo que ustedes saben que ahora en esta cuarentena todo el mundo está con muchísimos retos, empezando a usar la aplicación TikTok. En TikTok ya vi que subieron un video de maquillaje, porque a mí me encanta ver los videos de TikTok y maquillaje, donde salían explicando un método que es como un reverse makeup technique que realmente yo creo que lo había escuchado antes hace mucho, pero como que no sé, no me había pasado por la mente que funcionaría, pensaba que iba a ser un toro como un feo, pero cuando yo vi que funcionó, en que todo el mundo estaba diciéndolo mucho que funciona, que funciona para este clima de este país, yo dije quiero probarlo por primera vez, o sea hacerlo por primera vez, pero grabándolo para que ustedes también coman esta idea. Entonces, buscando en internet como el origen de esta técnica, encontré con una persona, creo que es el que empezó todo esto, él se llama Jordan Liberty en Instagram, él puso este post, puso que es un reverse skin prep technique, entonces lo que consiste es, primero, te pones humectante en la piel, segundo te pones polvo, o sea polvo suelto, translúcido, después te pones setting spray, y después te pones el primer base y empiezas a la rutina normal del maquillaje. No sé si va a funcionar, o sea que vamos a ver por primera vez aquí en cámara, cómo nos va, pero si ya saben más o menos el origen de la técnica y todo, está súper viral en el internet, y vamos a hacerlo por primera vez ahora aquí, hoy. Voy a comenzar primero entonces, tengo la cara limpia ya con mi humectante, este fue el mismo que usé en el video pasado, este es el de Fourth Ray Beauty, se llama Lightweight Hydrator. Empezamos a poner el humectante. Con esta cuarentena la piel como que se da cuenta del estrés que causa en nosotros, como que me he dado cuenta que me han salido unos cuantos brotecitos, no soy mucho de que me salgan muchas espinillas, pero sí me he dado cuenta que por el estrés y por la ansiedad y todo eso, salen entonces esos brotecitos. Me imagino que ustedes en sus casas deben de estar pasando por algo similar, pero nada. Ya me puse mi humectante, vieron que rápido se absorbió, ahora voy a ir con polvo. Para polvo traslúcido hoy voy a utilizar este de Pretty Bugger, es el Powder Room Matte About It. Un polvo muy bueno, me gusta mucho. Y nada, vamos arriba, vamos a ponernos polvo primero. Me voy a coger un poquito con esta brocha de Luxy, esta es la 522. Y voy a ponerme polvo. Yo no soy muy de piel mate, pero, o sea, esa técnica deja la piel mate. Yo no soy muy de eso, pero, si vas al lugar donde vas a sudar mucho y vas a pasar mucho trabajo y no quieres que te veas como grasosa ni nada de eso, pues entonces esta técnica sí funciona, que no sabemos. Pues entonces sí la puedes poner en práctica. Pero vamos a ver, estoy haciéndolo por primera vez, a ver cómo esto resuelta. Después del polvo, ya me puse polvo en la cara entera, ponemos Setting Spray. Hoy voy a utilizar este, este es el Power Up Dual Face Setting Mist. Lo voy a mover un poco. Me puse Setting Spray. Entonces, nada, dejamos que eso se seque, me imagino, unos cuantos minutos. Ok, ya el Setting Spray se secó, o sea, en la mayoría. Y voy a ir con este primer ahora, ya ese es el último paso como que de la técnica que voy a empezar a maquillarme normal. Este es de Physicians Formula, es el 24 Karat Gold Collagen Serum. Que también funciona como primer. Vamos a ver. Vamos a ponérmelo. Normal. Tiene un valor como raro, pero tiene como esa consistencia en gel. Vamos a ver si se seca rápido, para entonces comenzar con la base. Entonces, hoy como base, voy a utilizar esta de LA Girl. Se llama la Pro Coverage HD High Definition Long Wear Illuminating Foundation. Ya la he usado, me gusta muchísimo. Entonces, voy a colocar un poquito, que rinda bastante. Y la voy a mezclar con mi Beauty Blender. En este caso, hoy estoy utilizando la negra. Ya. Vamos a ver cómo se va viendo, porque como pusimos polvo y todo eso antes, no sé. Tengo curiosidad. Vamos a blend toda la base. Recuerden que con el Beauty Blender yo hago topecitos. Para que se concentre bien el pigmento de la base. Miren cómo se ve. ¿Qué ustedes creen? En verdad... Déjame ver. Veo que mis poros se están viendo un poquito. Pero en verdad la base se ve súper como smooth. Como que se ve súper difuminada, bien en la piel. Como que penetró bien en la piel. No sé. No sé qué ustedes... Digan ustedes. ¿Qué creen? Ya que difuminé la base completa. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Ahora voy a ir con mi concealer. Hoy voy a ir con este de L'Oreal. Este concealer me gusta. Un dupe de farmacia del Tarte Shape Tape. Pero lo único es que este es aún más seco que el Tarte Shape Tape. O sea que en mi piel, que es seca, no me favorece. Pero uno que otro día sí yo lo puedo usar y no me lo sello. Y sin sellármelo me va súper bien. O sea que funciona mejor para piel grasa. Voy a ponerle un poquito aquí. Aquí. Vamos con el mismo Beauty Blender. Ustedes van a ver que en un ratito ya ese concealer se va secando solo. Y necesita, bueno en mi caso, mi piel, muy poco polvo para sellarlo. Porque de por sí tiene terminación seca. También me voy a aprovechar a poner concealer en los ojos. De esas pestañas, yo creo, o sea no me acuerdo cuándo fue que me las retoqué. Pero, imagínense. Como no puedo retocármelas de nuevo. Porque tenemos que estar todos sin salir. Tengo ya poquitas. O sea se me están cayendo. Y me las tengo que estar peinando a cada rato. Porque ya me quedan poquitas. Miren ahí una que se calla. Seguimos. Miren ahí la base completa. Se ve muy bien en realidad. Súper bien. Vamos a ver ahora con el polvo. Cómo se comporta. Con la misma brocha que utilicé anteriormente. La LOXY 522. Sello rápido, un poquito. No mucho. En mi caso. Porque yo. Como les comenté. Este concealer es bien seco. Y voy a sellar. La cara completa. Porque yo creo que así es que vemos. Como el resultado de. Esta técnica. Tú ve ahora. Wow. Ahora si no se ven los poros. Como que ahora si está súper smooth la piel. Y yo nunca pensé que iba a funcionar. Miren. También sellamos. El párpado móvil. Que ya vamos a continuar con la sombra. Hoy de sombrar yo no voy a hacer mucho. Yo voy a hacer una técnica que es como un. Delineado como esfumado. Pero el delineado lo vamos a hacer. En sombra. Ustedes van a ver. Un poquito estas pestañas. Y estoy súper sorprendida con el resultado. O sea la cara se me ve. Como si fuera con un filtro. Aquí en persona. No sé si ustedes se pueden. Dar cuenta. Por ahí por la pantalla. Pero muy muy bien se me ve. Vamos bien. Ahora vamos a seguir. Ya con los ojos. Creo que terminé. Y voy a ir con el bronzer. No voy a hacer nada de contour. Ni nada por el estilo. Pero sí voy a broncear este rostro. Voy a utilizar uno de mis bronzers preferidos. Of all time. Este es el Too Faced Sweetheart Bronzer. En el color Sweet Tea. Con esta brocha así. Bien grandota. Pero que es al mismo tiempo pequeñita. Voy a broncear. Las partes que yo bronceo es aquí. En los Cheekbones. En la barbilla. Y aquí como el mentón. Todo para que se vea balanceado. Y no te veas que nada más tienes bronzer en las mejillas. Tienes que balancearlo también. Y como blush voy a utilizar este. Bueno. Como blush y highlights. Voy a utilizar este trío. Miren que chulo de Tarte. Tiene un iluminador aquí. Y tiene dos blush. Viene como en un set. Fue de Christmas que me lo regalaron. Venía en un set como de tres de estos. Y es súper bueno. Porque estos blush son muy buenos. Y también los iluminadores de Tarte son buenísimos. Entonces nada. Me lo regalaron. Voy a utilizar. Una mezcla de los dos. Con esta brocha de Wet n Wild. Es como un stippling brush. El iluminador. El que está aquí. Con esta brocha de Morphe. La M510. Lo ponemos en el punto más alto. De la mejilla. A mí me gusta hasta traerlo un poquito aquí. También me gusta hacer como una ceja aquí. Ponerlo aquí. Aquí. En el Cupid's Bow. Así. Entonces voy a continuar con las cejas. Que la dejé de último. Porque normalmente. Yo me hago la ceja primero. Y luego empiezo con los ojos. Pero me he dado cuenta. Que cuando me pongo la base. Y tengo las cejas listas. Puede ser que se me dañe las cejas. Entonces es mejor dejar las cejas de último. Para que estén intactas. Y no haya dañe. Yo voy a utilizar. Como ustedes saben. Mi favorito. Este es el Precisely My Brow Pencil. De Benefit. Y el número 3. Voy a darle fast forward. Esta parte. Para que. Vayamos más rápido. Ustedes saben ya. Si quieren ver como me las hago. Pues vayan a mis otros videos. Que ahí les explico más a fondo. Entonces. Ya para los labios. Voy a utilizar este lip liner de MAC. Este es el Strip Down. Un clásico. Y ahora voy a ponerme el Pinta Labios. De NYX. Este es el Soft Matte Lip Cream. En el color London. Y ahora voy a poner el Pinta Labios. Y ya terminamos. Como paso final voy a utilizar el Strip Spray. El que utilicé al principio. Voy a echarle un poco. Dejamos secar. Y este fue el resultado final. Díganme que tal les gustó. ¿Qué piensan? Ya ustedes saben. Háganlo en sus casas. Y vieron como hicimos el Reverse Technique. Y señores. De verdad. Funciona. O sea. Mi piel ahora mismo está. Como súper smooth. Casi no se ven los poros. Las líneas de expresión un poquito. En la frente tampoco se ven. Y yo creo que este maquillaje va a durar. Yo lo que voy a hacer. Es que voy a hacer ejercicio con este maquillaje. Ahora mismo tengo una clase. Y voy a ver. Cómo. O sea. Cómo se va a mantener mi cara. A ver si funciona. Esta técnica. Aunque voy a hacer ejercicio. Que eso no es una forma súper normal. De uno probar un maquillaje. Pero. No sé. Vamos a ver si dura. Con todo el sudor. Pero. De verdad. De verdad. Que me impresionó. Yo pensaba que no iba a funcionar. Y miren cómo funcionó. Ya ustedes saben. Si tienen algún evento. Que van a hacer. Que va a ser como. Al aire libre. Donde ustedes saben. Que ustedes van a sudar. Traten esta técnica. Y miren. A ver si les funciona. Porque yo creo que sí. Que me funciona. Mi mamá. Hello. Este es un check up. Señores. Miren. Perdóname por el ruido. Es que afuera hay. Es como una música. Pero. Miren señores. Yo acabo de coger una clase de baile. Y miren. La base. Señores. El bronzer se quedó intacto. El lata. El highlight. Yo estoy impresionada. O sea que. So far. Un éxito. Yo me estaba limpiando el sudor. Con una toallita. De esto. No me. Regué el maquillaje. Sino que iba como. Quitándomelo de topecitos. Y realmente. Miren como me quedó señores. Y yo sude. Prendí el aire. Para no sudar tanto. Pero en realidad sude muchísimo. Y miren como se ve. Ahora mismo estoy con luces de mi vanity. No tengo la luz blanca fuerte. El arro de luz. Pero si tengo bastante luz. Y miren señores. Se me quitó un poco. Obviamente. En algunas áreas. Como aquí. Pero miren. Se ve súper bien. Así que. Este truco está. Top top. Pero nada. Espero que les haya gustado este video. Que hayan aprendido un poquito. Conmigo en este ratico. Espero que. Sigan en sus casas. Llenos de positivismo. Ustedes van a ver. Que vamos a salir de esta. Y nada. Cuando salgamos de esta cuarentena. Ya ustedes saben. Que se pueden hacer para salir. Nos vemos en un próximo video. No olvides darle like. Y suscribirte a mi canal. Para que sigas viendo mis próximos videos. Déjenme saber. Si quieren ver algún. Maquillaje en específico. Una técnica en específico. Para yo entonces hacerles un video. Ya que. Estoy utilizando todo mi tiempo. Para grabarles. Lo más que pueda. Así que nada. Nos vemos en el próximo. Bye bye.